En lo que sería un acto de justicia por propias manos, un par de ciudadanos hirieron con machete a un hombre que al parecer minutos antes habría cometido un robo. El hecho ocurrió la noche del miércoles en el barrio El Progreso de Aguachica. La víctima, quien fue trasladada al hospital José David Padilla Villafañe, en donde permanece bajo pronóstico reservado, era perseguida por un grupo de ciudadanos que lo levantaron a machete dejándolo tendido en el pavimento, cuando supuestamente huía de un robo con otro sujeto, quien sí logró salir bien librado tras dejar a su cómplice tirado. Él se encontraba huyendo junto con otra persona, quien lo dejó tirado. En ese momento, llegaron unos hombres y lo agredieron con machete, indicó la fuente. Tras el hecho, la víctima, que se encontraba en medio de un charco de sangre, fue auxiliada por la comunidad, quienes llamaron a la policía, siendo posteriormente llevado a dicho centro médico. Frente al caso, las autoridades al cierre de la edición aún no se habían manifestado, sin embargo, se conoció que el hecho es materia de investigación. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí, nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera 10, número 13 C109, Valle Dupar, Cesar, 316-808-7016.